¡Que pasa mi gente! Aquí Charchu46. Bueno chavales, ya nos ha costado un poquito. Ando jodido las molas y me ha costado, pero bueno, sin enredarme. Desafío, semana 8. Ahí lo estáis viendo, completado. ¿Qué significa esto? Que tenemos que ir a por el estandarte. Así que dentro vídeo. Bueno, está un poco bastante escondidillo, así que os voy a dejar marcadas las coordenadas, que vienen siendo A8, A9, B8, B9. Donde une, concretamente aquí. Me suena que es por ahí, así que vamos a buscar por ahí. Entre estas coordenadas, A9, A8, B9, B8. Y recordado, como siempre, con esos vídeos os like y suscribiros a mi canal. Poco a poquito vamos creciendo. Poco a poquito. Nos ha llegado bastante lejos, pero bueno. Un poquito de arte más que vamos a conocer un poquito el vídeo. O chale, estamos aquí. Así que recordad, todos los juegos tenéis, o chale sin 46, la guía para los desafíos. Aunque últimamente la verdad que Fortnite no me está ayudando mucho, los buenos desafíos de matar y matar. No nos da falta ni ayuda. Sueles o viernes tenéis la estrella estandarte como en este caso. Y poco más que decir. Así que vamos a ir directamente a buscarlo, que creo que está por aquí. Muchas gracias por vuestro like. Y con estas vamos la semana. Así que pasad un buen fin de semana. Ya iré subiendo vídeos de novedades y victorias en mi canal. Así que... ¡FORME COMO FORMA DE VIDA! ¡FORME COMO FORMA!